11 de noviembre de 2016 RH Noticias Los estudiosos de Nostradamus sugieren que el famoso profeta francés habría predicho en el siglo XVI la inesperada victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos al igual que las consecuencias que ésta traerían para el mundo informan en el portal Los seguidores de las profecías del astrólogo medieval opinan que el triunfo de Donald Trump se puede leer en la cuarteta 81 de la centuria 3 según ellos la frase el gran gritón sinvergüenza y audaz describe la personalidad de Donald Trump aunque podría ser la personalidad de cualquiera de igual forma el hecho de que el presidente electo se convirtiera en el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos se reflejaría en la línea siguiente él será elegido como gobernador del ejército bueno ya ahí suena un poco más la cuarteta alerta de las consecuencias que tendrá este hecho la audacia de su contienda el puente roto la ciudad desmayada de miedo hemos visto que han salido durante tres días seguidos de las calles en Nueva York a protestar quizás se refería a eso Nostradamus también advirtió de un colapso económico la trompeta falsa que oculta locura causará que Bizancio cambie de leyes tras una de las profecías los expertos suponen que la palabra trompeta es una referencia directa al apellido de Trump Bizancio se refiere aquí a Estados Unidos ya que el país norteamericano al igual que la capital de aquel imperio medieval también es un centro de poder que atrae a inmigrantes de todo el mundo además destacan que la cuestión de la inmigración ilegal fue uno de los puntos clave de la campaña presidencial del magnate a pesar del escepticismo de los que no creen en las previdencias los estudiosos proporcionan otras citas que son un poco más escalofriantes del astrólogo y médico francés que hablarían de Hillary Clinton en esas mismas páginas Nostradamus citaba a una mujer masculina denominada como la rubia que supondrá al hombre de nariz bifurcada algunos creen que Nostradamus también describió el escándalo que llevó a varias mujeres a denunciar a Trump por supuestos abusos sexuales en la cuarteta 25 la centuria 1 el adivino escribió la cosa perdida es descubierta por otros rumores él será deshonrado RH Noticias